Llegamos hasta el stand de Slow Clothes, con nosotros está Nora, quien es la representante de la tienda. Sí, correcto. Cuéntanos cuál es la característica que tiene Slow Clothes para los clientes, qué les está ofreciendo, qué es lo distintivo. Nosotros realizamos una colección en algodón 100%, nuestro distintivo es que todas nuestras prendas están realizadas con un bordado a mano. Bueno, trabajamos directamente con artesanos, con poblaciones que se dedican en América Latina al bordado. Y implementamos ese bordado en diseños actuales, puesto que el diseño lo realizamos nosotros, todo el diseño y el patronaje europeo. Y complementamos nuestra colección con bolsos, zapatos y bisutería realizada en España. Son colecciones personalizadas, diseñadas por nosotros, también con el mismo cinto distintivo de que sea un material noble, pieles españolas, que no manchan, materiales de primera calidad y siempre con el factor fundamental de que sea algo artesanal realizado a mano. Vale, la historia un poco de Slow Clothes, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo se llegan los contactos de manufactura latinoamericana? Bueno, nosotros estamos influidos por el movimiento Slow, pensamos que la moda también tiene que adaptarse a una forma más coherente de consumo. El origen es importante, la forma de producción para nosotros es importante. Inspirados en esta sensación de que se puede hacer un producto de calidad con muy buena terminación y con muy buen estilo, llegamos a poner en marcha este proyecto tan apasionante, que es la marca de Slow Clothes. Y el hecho de que se realicen en Latinoamérica, aparte de nuestra colección, es porque allí todavía se mantienen en muchas comunidades esas tradiciones centenarias del bordado a mano. ¿Dónde conocer más de la colección? ¿Algún sitio en específico? ¿Alguna página web? ¿Proyectos, planes futuros? Nosotros estamos físicamente en Altea, en la provincia de Alicante, que es donde está la empresa y nuestra sede. En nuestra página web www.slow-medio-clothes.es pueden ver toda la colección. Y encantados de recibir a todos los clientes que quieran ver un producto distinto, hecho de una forma especial. Vale, y nosotros agradecidos porque nos hayas recibido. Muchas gracias a ustedes. Vale, Slow Clothes presentes en Momat.